Indita mía, si no me quieres Si no me quieres, ten compasión Mira aquel hombre que está ahí lo da atrás Se encuentra herido del corazón ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Comerte amado, no más a ti Soñé que un ángel, su amor me daba Pero yo en cambio mi amor le vi Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Para que pierdamos la amistad Bajo la sombra de aquella noche Mis sentimientos vine oculta Para que nadie sepa que te amo Volando de amores Volando de amores me oigas cantar Volando de amores me oigas cantar ¿Qué más se hacían? sim